Después del mediodía del sábado 18 de noviembre del 2023, la ciudad de Santo Domingo fue impactada por lluvias torrenciales de alta intensidad que dejaron pérdidas humanas y materiales. El fenómeno natural produjo 30 muertos, la evacuación de miles de personas, daño a decenas de viviendas, infraestructuras en diferentes puntos del país. Muchas comunidades quedaron incomunicadas en Azua, Ocoa, Náhuatl, Cotuí, Monteplata y otros. La gravedad de los daños impulsó el presidente a emitir un decreto que suspendió las labores por más de 36 horas en todo el país. Unos 10 días antes de la ocurrencia del fenómeno, expertos internacionales habían advertido de su peligrosidad. Los modelos meteorológicos de los Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Puerto Rico habían observado el avance de las lluvias intensas hacia Haití y Cuba, pero que su campo nuboso estaba desplazado hacia el este y que probablemente afectaría a la República Dominicana. Los datos revelados por el radar Doppler, situado en Punta Cana, confirmaron las predicciones sobre la intensidad de las lluvias y la trayectoria que se estaba presentando. El disturbio fue considerado oficialmente como una onda tropical por los expertos. El fenómeno atmosférico estaba previsto a pasar entre Haití y Cuba, pero finalmente impactó en la República Dominicana. Quizá esto sorprendió e impidió la previsión de las autoridades responsables y dilató su respuesta. Desde el día 17, las lluvias torrenciales se concentraron en Polo, Baraona, Estebanía y las Charcas de Asua, Villa Altagracia, San José de Ocoa y Bonao. El 18 de noviembre, las precipitaciones fueron abundantes e intensas en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y sureste de Jimaní. Al día siguiente, llovió con menor intensidad en el Distrito Nacional. Sin embargo, en San Pedro de Macorís, Gaspar Hernández y Río San Juan de Espaillat fueron más intensas. Aunque sus mayores efectos sucedieron el sábado, la tormenta atrapó prácticamente desprevenida a la ciudad de Santo Domingo y a los trabajadores dominicanos. Las inundaciones urbanas afectaron la ciudad capital donde residen y laboran millones de personas. Muchos se encontraban en sus puestos de trabajo, otros circulaban en las calles, algunos miles en las universidades. Afortunadamente, por ser sábado en la tarde, los centros educativos preuniversitarios no laboraron lo que redujo las pérdidas. Sin embargo, las lluvias no dieron tregua. Los lugares de la capital donde tradicionalmente sucedían tragedias como la ribera de Losama y Cañadas no fueron los protagonistas de este fenómeno. En esta ocasión no se inundaron. Sin embargo, en otros lugares potencialmente vulnerables, pocos pudieron proteger sus bienes. La hidrografía, combinada con la naturaleza geológica de la ciudad de Santo Domingo, presenta una escorrentía o desagüe que en general parte desde la avenida 27 de febrero. Al sur de dicha avenida, las aguas desaguan hacia el mar Caribe. En la vertiente norte, las aguas corren hacia los arroyos y cañadas afluentes al río Isabela. Existen algunos sumideros que afortunadamente ya han sido recuperados y zonas comprendidas al norte de la avenida 27 de febrero y al oeste de la avenida Winston Churchill presentan algunas depresiones candidatas a inundación. En algunos lugares urbanos también se crean puntos de estrangulamiento donde se desarrolla el efecto Venturi, que concentra y acelera las aguas. Este fue el caso de las corrientes que arrasaron el tramo sur de la avenida Isabela Aguiar entre el extremo sur del Country Club y la avenida independencia. La fuerte escorrentía derribó muros transversales. Esos que se oponían al paso de la corriente. Algunos causaron tragedia. Otros muros en el sentido de la escorrentía no cayeron. Los mapas preventivos realizados a escala provincial desde hace décadas no responden a las necesidades actuales. Además, nos resistimos a creer que un plan de acción preventiva se reduce a un simple mapa. La tormenta reveló que la estrategia de comunicación no funcionó. Diez días después del impacto, todavía el sitio web institucional de las autoridades seguía desactualizado. La gestión de la información ante la tormenta resultó ser pobre. Los encargados se enfocaron en pocas redes sociales como X y Facebook pero terminaron descuidando otros medios masivos. Los planes no previnieron la pérdida de vidas ni de bienes. Murieron 30 personas y se se enfocaron. En 2023, las operaciones de emergencia tienen un presupuesto ejecutado de 128.9 millones de pesos que prácticamente alcanza para sueldos, insumos, boletines y nada más. Según el sitio web, las estadísticas se reducen simplemente al conteo del número de boletines emitidos. El Gran Santo Domingo concentra 2.7 millones de habitantes, lo que representa el 9% de la población del país y gran parte de la economía nacional. Este evento hidrometeorológico demostró las vulnerabilidades de la capital y del país. Quizá las pérdidas pudieron ser minimizadas con una mejor planificación de parte del COE. República Dominicana se encuentra en el mismo trayecto de los huracanes y las tormentas tropicales. Ojalá las previsiones tomadas para un futuro sean más efectivas. El país no debería esperar nuevamente situaciones desatinadas como sucedió durante el huracán George en 1998. 28 28 28 30 31 31 32 38 Ha